La Asociación de Hospitales de Puerto Rico se expresó a favor de la confirmación del designado secretario del Departamento de Salud, el doctor Francisco Joglar Pesquera, el presidente ejecutivo de la asociación. Licenciado Jaime Plá Cortés indicó que uno de los puntos medulares en el respaldo al secretario es el compromiso de Joglar Pesquera de incluir a la asociación a través de personas individuales en el proceso evaluativo de una reforma al sistema de salud.